Aunque el dispositivo de la OPE en la comarca tiene todavía un último encuentro por delante para concretar los últimos aspectos, ya se sabe que la operación Paso del Estrecho comenzará el próximo viernes 15 de junio en puertos como el de Tarifa, Algeciras, Málaga, Alicante y Almería. En la fase de salida se apunta a los días 22, 23, 24, 29 y 30 de junio y al 1, 6, 7 y 8 de julio como las jornadas de especial afluencia. Con todo, la coincidencia este año de la celebración del Ramadán, en pleno verano, entre los días 20 de julio y 18 de agosto, puede alterar el desarrollo habitual de la OPE. Así lo han subrayado actores del dispositivo como la naviera FRS, que ya está lista para asumir la llegada de potenciales pasajeros y vehículos. La naviera prevé activar dos de sus embarcaciones, el Tarifa Jet y el Algeciras Jet, de menor calado, para dar una respuesta inicial a los embarques rumbo a Tánger Ciudad. Con esta flota, operando desde el puerto local y desde la ciudad de Tánger, la compañía podría embarcar a diario más de 14.000 pasajeros y 2.880 vehículos. Con todo, la naviera no es muy optimista y sus previsiones apuntan a que tanto la recesión económica como la festa del Ramadán, que este año se adelanta unas semanas, se dejarán notar sobre el volumen de vehículos y pasajeros embarcados. La FRS está preparada, tiene su plan de flota con dos barcos, uno de gran capacidad, el otro es el Algeciras Jet, que también tiene mucha frecuencia, y si fuera necesario, que no lo esperó, si fuera necesario, pues reforzaríamos con otra unidad. De todas maneras, este año yo entiendo que la OPEA es un poco atípica, atípica en el sentido que, bueno, por el tema actual de crisis que hay en toda Europa, y sobre todo también un factor importante, que es que el mes de ayuno, el Ramadán, entra más en el ciclo del verano, pues nos da la sensación de que quizás tengamos menos demanda. De todas formas, como ya he explicado antes, estamos totalmente preparados con todo, y pienso que va a ser un verano tranquilo. El número de pasajeros, prácticamente el descenso es poco, porque principalmente esta línea es una línea turística, y en el turismo, aunque afecta, pero afecta un poco menos. Lo que sí estamos notando es un poco un decrecimiento del tráfico regular, y sobre todo del paso de vehículos. A raíz de que el puerto de Tangermet entró en funcionamiento, obviamente, muchos pasajeros, muchos usuarios que viajan hacia el sur, pues parece ser que toman la tendencia de ir vía Tangermet. Lo que sí parece claro, después de casi ocho años asumiendo el tráfico de la OPE, es que el dispositivo coordinado en la localidad permite atender con fluidez la llegada masiva de pasajeros en fechas álgidas. Lo subrayaba también Luis Mora, que apuntaba al mismo tiempo a las reformas emprendidas en el puerto con nuevos espacios, en una estación marítima modélica asegura, entre los puertos del sur de España. Llevamos, bueno, desde el año 2004 dentro de la OPE, y hasta ahora no ha habido nunca ningún problema en la comunicación que hay entre autoridades, tanto Guardia Civil, Ayuntamiento, personal de las navieras, junto con la zona esta que tenemos junto al LIDL, ¿no?, que es una zona de emergencia en caso de que ocurriera algo que prácticamente nunca se ha utilizado en los últimos seis años, eso nos hace ver la cosa con mucha tranquilidad. Está muy organizado, está muy controlado y no debe de haber ningún tipo de preocupación, ¿no? Además, bueno, hay cosas este año incluso que están mejor, ¿no?, porque no sé si lo habéis visto, pero están dejando la entrada del puerto y la estación marítima un dulce, ¿no? Ahí, bueno, conviene felicitar a la colaboración tanto del Ayuntamiento como con la Autoridad Porto Aribes y viceversa, ¿no?, porque yo precisamente esta mañana vengo de ver que están terminando las obras y es una preciosidad. Yo creo que Tarifa puede tener orgullo tener de las mejores terminales de pasajes que hay en todo el sur de España, ¿eh? El periodo de salida previsto para la OPE abarca del 15 de junio al 15 de agosto y el de retorno del 15 de julio al 15 de septiembre. Se calcula que el número de personas que cruzarán a Marruecos para disfrutar de sus vacaciones será un 10% menor al del año pasado. La cifra global estuvo entonces en 2,4 millones, siguiendo la tónica habitual de descenso en los últimos años.